Amén mi hermano, ahora lo vamos al alimento principal que es su palabra, así que para que usted esté atento en su casita de oración, que esté atento mi hermano en su hogar, donde quiera que esté, para que escuche palabra de Dios, amén. Se va a encontrar en San Mateo 13 capítulo 18, versículo 18, la voy a leer en el nombre de Dios, dice, lleva por título Jesús explica la parábola del sembrador. Oí pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, y se hace infrustuosa, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce al ciento, a setenta y a treinta por uno. Amén, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre, en esta hora, mi Señor, yo te pido, Padre, una cobertura espiritual, papito santo, que no sean mis palabras, más sean las tuyas, mi Señor, vaya usted, mi Señor, dándome palabras, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, mi Dios, amén y amén. Amén, mi hermano, esta palabra, mi hermano la tenía para el sábado pasado, pero no pude, mi hermano, por mi voz, pero en esta hora, mi hermano, la vamos a predicar, porque el Señor algo quiere explicarle a los hijos de Dios, y que una palabra, mi hermano, la palabra del sembrador, que cuánto, mi hermano, oye la palabra de Dios, mi hermano, y de repente nos la recibimos, o cuánto oye la palabra de Dios, a lo mejor muchos dirán, la palabra se ha predicado años, años, pero mi hermano, nos la reciben como corresponde, ¿por qué no la reciben, mi hermano? Porque no hay raíz, como dice en su palabra, aquí dice que el que oye la palabra, y no la entiende, y viene el malo y la arrebata, así, mi hermano, de repente, es cuánto oye la palabra de Dios, y viene cualquier dificultad, viene cualquier comentario, y te arrebata esta palabra de bendición a tu vida, ¿por qué? Porque uno no está firme, mi hermano, yo le estoy hablando a los hijos de Dios, a los hijos de Dios, mi hermano, que tú tienes que estar con una seguridad, oyendo disponerte en las palabras del Señor, y el Señor te quiere, mi hermano, con una palabra que tú oyas, mi hermano, pero que tenga raíz, y esa raíz da fruto, esa raíz, mi hermano, que cuando uno escucha una palabra, y que quede en tu corazón, y que nadie te la arrebate, porque aquí muchos dicen que escuchan la palabra, pero dice, al momento la reciben con gozo, pero luego se va, porque dice, no tiene raíz, y es de corta duración, porque a lo mejor, ¿cuánto escuchamos la palabra en los días de culto, un día domingo, escuchamos una hermosa palabra, y después por algo, mi hermano, pasa una situación, un problema, y después se nos olvida, y nos alejamos de las cosas de Dios, nos olvidamos de esa palabra, esa palabra, mi hermano, que el Señor te dice, fuerte y valiente, es así que te quiere el Señor, te quiere con raíz, una raíz plantada, que esto, a pesar, mi hermano, a lo mejor, como decían los testimonios, son jovencitos, pero, mi hermano, ese fruto va a dar más adelante, en su tiempo, así cuando uno, mi hermano, yo conocía al Señor jovencito, y mi hermano, y el Señor, yo escuchaba la palabra del Señor, de mi pastor, y así fue, sembrando en mi corazón, y a lo mejor, ahora son los frutos, ahora son los frutos de trabajarle al Señor, de predicarle, de llevar a jóvenes en su palabra, así que, el Señor, que tú, a pesar de cualquier dificultad, mi hermano, tú sigas, pero que la palabra, tú la sostenga en tu corazón, que nadie te la rebate, que nadie te la rebate, mi hermano, a lo mejor, tú dices, yo no quiero ir a la iglesia, porque pasa esto, pasa lo otro, y a quién estás mirando ahí, mi hermano, tú no estás mirando la palabra, y que esta palabra, mi hermano, es de Dios, Dios te quiere hablar en esta hora, Dios te quiere decir que lo mires solamente a Él, que en Él te enfoques, no te enfoques, uno falla, uno falla como humano, pero el Señor no falla, por eso está su palabra, pero su palabra necesita raíz, necesita que tú estés firme, que esto no se te olvide, que esto no sea hoy, el Señor te quiere llamar, y a lo mejor es un propósito, mi hermano, que esté este programa, que esté este programa para ti, porque a lo mejor tú no lo conoces, a lo mejor tú lo conocías y te alejaste, te alejaste porque no tenías una raíz, a lo mejor se metió en los pedregales, como dice acá, y los pedregales, mi hermano, es como un hoyo, que tú te hundiste, que a lo mejor escuchaste palabras y no encontraste salida, porque el enemigo te la sacó, porque dice que viene el malo y te la rebata, no permita, mi hermano, ya es tiempo de que tú la guardes, que tú la conserves, y como conservamos, mi hermano, con nuestro actuar, que a lo mejor el día domingo si escuchamos una palabra, que el día de semana salga de fruto, y salga de fruto adónde, en tu trabajo, en tu hogar, así uno, mi hermano, da el fruto, así conserva la raíz, agradando a Dios, porque no agradamos a Dios, mi hermano, porque eso nos olvida la palabra, mi hermano, y el Señor está hablando a tu vida, te está dando otra oportunidad, a lo mejor tú eres joven, eres jovencita, y no lo conoces, y a lo mejor has escuchado predicar, y dices, yo no quiero ser como una cristiana, yo no quiero ser como un cristiano, pero el Dios es el que obra en tu vida, no mires al hombre, no mires a la mujer, es tiempo ya que tú te acerques, es una oportunidad que Dios te quiere dar a tu vida, es una oportunidad, es un regalo, muchos están preocupados, mi hermano, este mes, de los regalos, y qué más lindo, mi hermano, que es una palabra, que este regalo no se va, que este regalo, mi hermano, dura toda una vida, que es un regalo que te acompaña en tu sufrimiento, que te acompaña en tu dificultad, en tu prueba, que a lo mejor como hija de Dios estás pasando una prueba, una dificultad, y Dios te quiere levantar, y que no te olvides de la palabra de Dios, que Dios está ahí, Dios quiere darte ese fruto, y ese fruto puede ser una bendición para tu vida, porque así hace Dios, mi hermano, así hace Dios, Dios va obrando, así como obró en mi vida, y yo te lo abro, mi hermano, yo te hablo esta palabra, porque Dios así ha hecho en mi vida, así ha hecho en mi familia, así, mi hermano, así que yo, es una palabra hermosa, es una palabra, mi hermano, que de repente, como hijos de Dios, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta en nuestro actuar, no nos olvidamos, pero Dios quiere que tengamos raíz, que tengamos fruto, y ese fruto, mi hermano, lo demuestra en tu hogar, lo demuestra con la gente que no conoce, de hablar una palabra hermosa, y así Dios quiere hablarte en esta hora, y entregarte un regalo hermoso, que es la palabra de Dios, a que tú te acerques a una casa de oración, a que tú te acerques, que Dios obra, que Dios sí puede levantarte, que a lo mejor tu problema es muy grande, pero Dios en esta hora, mi hermano, te quiere levantar el Señor, porque hablamos de un Dios sanador, de un Dios que sí, te levanta, de un Dios que sí, cada día te da fuerza, de este Dios te alabo, mi hermano, de este Dios que es maravilloso, y hay tiempo, mi hermano, a que tú lo busques, amén, esto ha sido la palabra, porque, mi hermano, yo no le puedo agregar más, a esta palabra, y qué hermoso cuando Dios nos habla, y nos enseña, es una palabra, mi hermano, a que tú la medites, y que tú, el compromiso que tú haces con Dios, no lo haces como el hombre lo hace aquí en la tierra, es un compromiso, mi hermano, si tú eres hija de Dios, comprometete con Dios, pero comprometete de corazón, a buscarlo, a ser como Él quiere que nosotros seamos, amén. Amén. Qué linda palabra, mi hermano, una palabra que llega directo a nuestros corazones, una palabra, mi hermano, que nosotros tenemos que dejarla acá, en nuestros corazones, mi hermano, dejarla en nuestra tabla, que no se la rebate el enemigo, mi hermano, los días, como dice mi hermana, nosotros si vamos a la iglesia, vayamos de corazón, que esa palabra que se da, que habla nuestro pastor, que habla nuestro hermano, que quede guardada en nuestros corazones, para que algún día, mi hermano, nosotros podamos dar frutos, y no seamos como la cizaña, mi hermano, como dice mi hermana, más adelante, dice la parábola del trigo y la cizaña, y nosotros, mi hermano, tenemos que ser trigo, mi hermano, para algún día dar ese fruto, ese fruto, mi hermano, de a lo mejor, de llamar a alma, así como lo dice el Señor, llamar a jóvenes, llamar a los hermanos, a lo mejor a un hermano caído, nosotros, mi hermano, para eso estamos, porque ahora nosotros somos conocedores, mi hermano, estamos escudriñando su palabra, y nosotros ahora tenemos que llamar, llamar, porque nosotros estuvimos mal, tuvimos un tiempo mal, pero el Señor nos rescató, el Señor vino por nosotros, y nos libertó, nos dio ese gozo, nos dio amor, mi hermano, ese amor que nos lo da el humano, no lo da el hombre ni la mujer, sino que lo da el Señor, así que, que linda palabra, Dios siga bendiciendo a mi hermana Susana, día a día, cada día, el Señor le vaya dando sabiduría, nos vaya dando, mi hermano, esa, esa sabiduría, esa paz, esa tranquilidad, mi hermano, para poder continuar en estos caminos preciosos, que no son en vano, mi hermano, al contrario, son de victoria, son de gozo, son de, mi hermano, son, pero, a todo lo que uno le puede explicar, porque no hay una forma como de explicar, mi hermano, como nosotros nos gozamos acá, dentro del estudio, mi hermano, dentro de nosotros con los chiquillos, en los cultos, mi hermano, así que, vamos a pasar, mi hermano, ahora a una alabanza, para venir de lleno después con los pancitos de vida, Dios le bendiga a mi hermano, y nos esperamos mañana igual en nuestro culto, a las 5 de la tarde, lo dejamos en la invitación, en calle 2, casa 73, comunidad Manuel Rodríguez, barrio norte, amén.